¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos al canal del Profe Gamer. En esta ocasión vamos a jugar al 3DS, al juego de Smash Bros. Y pues vamos a elegir a mi personaje Darek. Vamos a jugar uno de los juegos clásicos. Lo que me gusta de este juego es que los mapas son muy dinámico. Gracias por ver el video. 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 Se despide el Profe Gamer. Hasta la próxima.